Aprovechando que el fin de semana habíamos alquilado el coche para ir a Indianapolis a ver la carrera, decidimos antes de volverlo ir a Mohamed, una ciudad que está a unos 15 minutos de Champagne, y visitar Lake of the Woods, un parque que es muy bonito. Estamos en Lake of the Woods, ah, there is the lake there, on the right there is the lake. Yes, she'll run away, and never come back. Oh, a lake, so beautiful. Oh, qué bonito. No, but by walking? Ok, ok. It would be so far away. Yeah, you're alright. But we can walk and that's all. We have... Bonito. One hour. Do you want to go walk, please? I don't know. Things that are flying? These things. No lo puedes ver? No sé, que que es? What is this? Milu, what is that? What is this, Milu? Hmm, kilurk? Uh, ha, ha. Tiny boat. Nosotros no tuvimos mucho tiempo para visitar lo que es el parque entero, pero tienes barquitos de estos de pedales, hay un montón de barbacoas y puedes ir allí a pasar el día a comer, luego tiene un montón de caminos tanto como para hacer senderismo como para ir con la bici, tiene cerca un campo de golf, bueno cerca, que está prácticamente dentro, luego tiene los jardines botánicos que tampoco no hay tiempo a visitarlos y el museo, que al museo sí que vamos a ir ahora, o sea que el parque es genial, tienes de todo, lo que pasa es que es bastante grande y nosotros, como os digo, no teníamos tiempo porque teníamos que devolver el coche, pero un mes o dos meses más tarde creo recordar que fuimos con una excursión y entonces ya lo vimos todo más en profundidad. esto es lo que estaba buscando. Typical American Bridge, Bridge Bridge Bridge. Está haciendo sus fotos profesionales Y aquí está Miluk Está como una loca Cuidado con el coche Be careful Muy bonito el puente Ya está con sus fotos artísticas ¡Diga foto! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! Este es el puente por dentro Aquí tienen que ir los coches y viene uno ya Así que me voy a ir Todo de madera ¡Viene que pase! Y este es el papel Para la mesa De que está al lado ¡Ya está! ¿Esto es un jardín botánico? Sí, sí, sí. Botánico de jardín. Free admission. Free. Free. Oh, sí. Oh, plantas para free. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que la admisión está ahí, ¿verdad? Sí. Este edificio. Este es el jardín botánico. No, no confuse mis fans. Oh, qué chulo este. Ahora estamos en un museo. Estoy grabando con la cámara grande porque me he quedado sin hueco. Sí. No, no. No, no. No, no. No. Ah, sí. En Springfield, ¿frustos? Sí. Me encanta esto James, venga Typical boots Oh, estas son botas de bruja Un chineo Oh no, un gioco No lo caes Oh, poor woman All the day like this This is to make butter, I think Butter, yes Butter, butter And this is a portable to best To camping Lincón And this is my bowl Oh, my bowl Oh, my bowl Oh, my bowl And this is my bowl And this is a big one